Antes de nada, pues agradecerle su presencia en una fría tarde de Malagueña, con lo cual les voy a agradecer el que se hayan acercado hasta el Salón de las Obras del Ayuntamiento de Malaga, al cual también, por supuesto, le agradecemos la cesión que nos ha hecho este espacio, que, como siempre, nos da muchas alegrías. El Ayuntamiento y la disposición de Malaga a la asociación Bernardo de Galvez le da bastantes alegrías. Bueno, quería decirles que hoy se cumplen exactamente 231 años del fallecimiento de Bernardo de Galvez. Ese es el motivo por el cual hemos hecho este acto en esta fecha. Nosotros solemos hacer dos actos culturales a lo largo del año fijos, independientemente de los que puedan ir surgiendo. Uno lo hacemos el día 8 de mayo para conmemorar la victoria de Bernardo de Galvez en Pensacola, que fue el 8 de mayo de 1781, y el fallecimiento de Bernardo de Galvez el día 30 de noviembre de 1786. Como saben, Bernardo de Galvez murió en México cuando tenía 40 años. Yo, se lo acabo de decir, quiero darle las gracias a reiterarlo y decirlo públicamente gracias al alcalde y gracias al presidente de la Diputación por el apoyo y el impulso que le están dando a la asociación. Hace unos días, el viernes, bautizamos un avión de Aero Europa con el nombre de Bernardo de Galvez Málaga y con ese mismo avión volamos a Nueva York porque nos habían concedido un premio que lo tienen aquí delante, que acabo desde hace tres horas que he regresado de Nueva York, de recoger este premio y se supone por el trabajo que hemos hecho en estos diez años para intentar sacar del olvido, del ostracismo, la figura de Bernardo de Galvez. Yo quiero cortar ya prácticamente el tema este para dar paso al presentador del libro, que es nuestro asociado, nuestro querido amigo Paco Cabrera. Paco, cuando quiera, estudia la palabra. Antes de que empiece, Paco, quería decirles que no he tenido el detalle de presentar a las dos profesoras que tengo a mi lado, que son el diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Víctor González, y a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Jamba del Corral, al cual le agradezco que con la cantidad de cosas que tienen en la agenda puedan que tengan acompañado durante un ratito. Muchas gracias. Buenas noches. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, querida amiga Gema, querido amigo Víctor, señor presidente de la Asociación, académicos, amigos, señoras y señores. Cualquier ciudad que se precie de culta procura tener siempre presente a quienes nacidos o vividos en ella la honraron con sus méritos relevantes, con sus cualidades singulares o con sus destacadas acciones. Este es el caso que hoy nos ha reunido aquí, en este magnífico escenario del Salón de los Espejos del Ayuntamiento, desde el que nos contemplan los que han sido a lo largo de los tiempos nuestros malagueños más ilustres. Unos malagueños que alcanzaron la fama y la gloria en los más diversos campos del saber. Un salón en el que, por cierto, son todos los que están, pero no están, por las lógicas razones de espacio, todos los que son. Y entre tan singulares lunetos, falta la figura de un hombre excepcional, un héroe casi anónimo a nuestro país hasta no hace tanto, pero que ha sido desde siempre extraordinariamente querido y respetado en los Estados Unidos de América, en donde ha obtenido los mayores reconocimientos por la decidida colaboración que prestó a su independencia allá por un lejano año de 1779. Decía Lucio Neoséneca en una de sus cartas a Lucilio que ningún viento será favorable para quien no sabe a qué puerto se encamina. Bernardo de Galvez apenas se disfrutó en su vida de buenos vientos, pero sí que supo en todo momento a dónde quería llegar para mayor honra de su Dios, de su patria y de su rey. Y llegó. Y cumplió con creces y de la mejor forma posible cuantas acciones le fueron encomendadas. Sin embargo, y aunque no sorprenda, y como decíamos hace un instante, este malagueño universal era prácticamente desconocido, a excepción de algunos círculos muy especializados, hasta que junto a mi querido colega Manuel Olmedo y después de llevar ya cinco años recopilando documentos, presentamos en 2006 en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo un proyecto de investigación que nos permitiese profundizar en el estudio de este militar extraordinario. Honestamente creemos que el objetivo ha sido logrado a través de las investigaciones que se prolongan ya en 16 años de trabajo. Investigaciones en las que es de justicia señalada, siempre contamos con el reconocimiento de diversas instituciones entre las que debemos destacar el recibido de la propia Casa Real, plasmado, junto a otras manifestaciones, en la imagen de nuestro rey que abre la publicación que esta noche presentamos. Como culminación a este paciente trabajo de años y entre las diversas actividades, algunas se han comentado por nuestro presidente, hoy ofrecemos en este salón singular tan cargado de historia la biografía del ilustre Macharatungo, una biografía que realizada por Manuel Olmedo y por mí mismo vaya por la sexta edición. Una edición que podemos presentar gracias al apoyo que la asociación a la que me honro en pertenecer ha recibido de las áreas de turismo del Ayuntamiento, con Javier Hernández y de nuestra Diputación de Málaga, con Antonio Rocha, Antonio López Nieto, Arturo Bernal, además obviamente de los alcalde, presidente y de los diputados ya mencionados, sin cuya colaboración el resultado habría sido muy distinto. También del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Málaga, que desde el principio se volcó en apoyar el proyecto. Una obra, por cierto, bilingüe, dada la altísima demanda que nos llega desde los Estados Unidos y que, junto a su biografía, recoge a modo de epílogo los principales acontecimientos que se han venido produciendo para rescatar del lamentable olvido de siglos a un malagueño universal. Naturalmente, también es esta una forma de hacer patria, si me permiten ustedes la expresión. Son seis ediciones, con un total de 3.000 ejemplares distribuidos en Málaga y el resto de España, también en Estados Unidos, México y otros diez países de América y Europa. Solo me queda recordarles que, como dije hace un año en el Instituto Cervantes de Madrid, donde también presentamos este libro, este libro no tiene precio. Naturalmente no hablo de su contenido que deberán juzgar ustedes y no nosotros, que somos los autores. decimos que no tiene precio porque no se vende, se regala. Y se regala gracias al apoyo institucional al que antes nos hemos referido. Una vez terminado este acto, podrán ustedes retirar un ejemplar si así lo desean. Y termino. Explicaba elocuentemente Seneca, con el cual empezamos, que la diferencia entre la fama y la gloria consistía en que, mientras la primera la otorgaba al juicio de muchos, la segunda la concedía al juicio de los mejores. Bernardo de Gálvez alcanzó en vida una fama sin parangón porque fueron muchos los que le admiraron y le siguieron. Afortunadamente, el paso de los siglos y el juicio no solo de muchos, sino también de los mejores, le ha otorgado ya una gloria que se nos antoja, por fortuna, absolutamente imperecedera. Muchas gracias y buenas noches. Tiene la palabra el diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, don Víctor González. Muy buenas tardes a todos. Quiero darle pie sobre todo en su lideredad a todos aquellos que no habéis podido coger sitio. La verdad que es un lujo estar en este sitio, estar en el Salón del Espejo y que esté a tope. Que esté a tope para oír, para escuchar, para aprender de la historia y sobre todo para aprender de todo lo que hizo Bernardo de Gálvez por Málaga, por España y por Estados Unidos. Yo quiero, bueno, por supuesto mi compañera Gemma del Corral, los miembros de la mesa, la asociación Bernardo de Gálvez. Para mí es un lujo desde que fui nombrado diputado de Cultura encontrarme con dos personas, con Manuel Olmedo, a mi izquierda, y con mi ángel Gálvez, a mi derecha. Hace 48 horas yo volví de Nueva York. No fue mi primer viaje a Estados Unidos, mi primer viaje fue el año pasado a Pensacola. Presidente de la Diputación y un equipo de Diputación decidimos pisar el terreno que vivió, que luchó, el terreno que vio las mayores gestas en Estados Unidos de don Bernardo de Gálvez. Estuvimos ocasión prácticamente en cuatro días de recorrer cuatro estados. Estuvimos en Texas, Louisiana, Alabama, Florida. Estuvimos en cinco ciudades. Estuvimos en Houston, Nueva Real, Pensacola, Movil y Galvestown. Y ahí nos dimos cuenta de la importancia de don Bernardo de Gálvez. Yo no lo conocía de verdad como lo conozco ahora. Pero es que hace 48 horas estuvimos en Nueva York, en la capital del mundo. Estuvimos con la Hispanic American College, estuvimos en el Instituto Cervantes, recibiendo reconocimiento por el trabajo que se está haciendo. Básicamente, desde la asociación Miguel Ángel, que preside Miguel Ángel, la asociación Menada de Gálvez, y desde las instituciones que apoyamos este proyecto. Quiero también aquí mencionar el enorme trabajo que hace el alcalde de un pueblecito pequeño, de la cerquía, con un encanto brutal. Pueblecito donde nació Menada de Gálvez, que es Macharabiaya. Antonio Campos también ha defendido y ha luchado, ha luchado porque la figura de Menada de Gálvez permanezca en el tiempo. Yo voy a terminar, pero quiero haceros partícipes de algo que a mí me deja año tras año impactado. Y es que en mayo del 17 y en mayo del 16 vamos en barco con las máximas autoridades locales, con el gobernador de Florida, con congresistas americanos, me acuerdo de Jeff Miller, hoy en día mano derecha del actual presidente de los Estados Unidos, el embajador de Florida. Tuvimos allí ocasión de estar con las máximas autoridades justo en el lugar donde Menada de Gálvez cruzó. Y ahí tenemos el honor de arrojar una corona de flores. Y mientras arrojamos la corona de flores, los marines americanos tocan su salve, quien nos pone la carne de gallina. Y por encima nuestra volan los que son los Blue Angels, que son los cazas norteamericanos. Es un honor a un maragueño, a un macharatungo, a un español. Yo creo que tenemos la oportunidad única, única, de ser el centro del mundo, de ser el centro que una los lazos entre Occidente, entre Europa y América. Yo creo que la excusa perfecta, que no es excusa, que es la realidad y la verdad perfecta, tiene un nombre y apellido y es Bernardo de Gálvez. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, doña Hama del Corracho. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, presidente. Bienvenidos a todos al Ayuntamiento de Málaga, por supuesto a los miembros de la mesa que me acompañan, a mi querido Víctor González, compañero diputado, a Lorena Doña, compañera también del Ayuntamiento de Málaga, concejala del Grupo Socialista. Me uno a las palabras de mi compañero Víctor para sentir de verdad que haya personas que estén de pie y que vayan a seguir este acto, pues la verdad, de una forma incómoda. Créanme que lo siento más que nadie, porque hoy me quedé a la anfitriona en el ayuntamiento y la verdad es que lo sentimos, pero ha sido imposible poder prever que íbamos a tener este salón absolutamente lleno y no caben más sillas. Lo siento, pero espero que el acto sea lo suficientemente interesante y agradable, que estoy segura de que va a ser así para que ustedes no estén de menos esta silla. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia del alcalde de la ciudad. Hoy jueves hay muchísimas actividades en la ciudad y, bueno, tenemos ahora mismo el nombramiento de un nuevo académico también, en la Academia de Bellas Artes, y está él en el Pompidú en ese acto y me pide de verdad de corazón que le disculpe, porque la verdad es que a él lo que le encantaría es estar esta tarde aquí. Nosotros también nos vamos a tener que ausentar, tanto Víctor como yo, porque tenemos que seguir efectivamente la agenda. Hay otros actos, otro en el Dicen, otro en el Club Mediterráneo, en el que un artista como Antonio Montiel también presenta su biografía y, de alguna u otra manera, tenemos que intentar hacernos presentes en todos esos actos y estar cercanos efectivamente a toda la gente que hacéis grande en el mundo de la cultura en la ciudad de Málaga. Respecto a la Asociación Bernardo de Galvez, Víctor ha contado mucho más que yo, porque la verdad es que él ha tenido mucha suerte, porque a él lo han sacado de Málaga para conocer en profundidad la figura de Bernardo de Galvez. A mí no me han llevado. Entonces, voy a ser muy breve en esa experiencia, porque mi experiencia ha sido misma. Pero sí que es cierto que quiero darle las gracias a la Asociación, porque desde Málaga, desde el Ayuntamiento, sí hemos tenido la ocasión de trabajar con vosotros aquí en hacer algo que es muy importante, que es, efectivamente, en intentar recuperar, entre todos, la memoria de Bernardo de Galvez. Humildemente, hemos hecho cosas como, bueno, hace muy poquito tiempo hemos inaugurado esa fantástica escultura de la familia Galvez que tenemos en el entorno de Vialia y que yo creo que, además, se ha convertido en un monumento muy apreciado, no solo por las personas de la ciudad, sino también por todas aquellas personas que nos visitan. Sinceramente, creo que, como ha dicho Víctor, sería absolutamente imposible agradecer tanto trabajo que estáis haciendo en tan poco tiempo. Si no hubiera sido por vosotros, estoy segura de que Bernardo de Galvez seguiría siendo un absoluto desconocido para todos nosotros. Y la verdad es que nos hubiéramos perdido gran parte de nuestra historia, de la historia de nuestra provincia, de la historia de nuestro país. Por eso yo creo que la ciudad tiene una deuda con vosotros, tiene una deuda importante. Vosotros estáis literalmente dejando la piel por poner en valor la figura de Bernardo de Galvez, pero verdaderamente nosotros, de alguna u otra manera, tendremos que devolveros ese trabajo que estáis haciendo y ya procuraremos que sea así. Quiero, además, darle la enhorabuena y las gracias también a la Diputación de Málaga, a su presidente y a su diputado, porque ellos sí que han tenido la visión de trabajar en un proyecto que puede ser verdaderamente revolucionario en nuestra ciudad y verdaderamente uno de esos proyectos que hagan aún más grande la proyección de nuestra ciudad, no solo dentro de nuestro país, sino fuera de él, que es el centro Bernardo de Galvez, que, bueno, dentro de muy poquito empezaremos a saber mucho más de él. Y el ayuntamiento quiere estar también ahí, quiere ayudar, ayudar, pero es de justicia reconocer que es una idea brillante que han tenido tanto la Diputación de Málaga como la Asociación Bernardo de Galvez. Yo no me voy a extender más, simplemente agradecer de verdad su presencia aquí. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia en el ayuntamiento de Málaga. Le pido de nuevo mil disculpas y le pido disculpas también por tenernos que ausentar. Sin más, yo les dejo en lo importante que es hoy, que es la conferencia que van ustedes a poder disfrutar, los demás no los vamos a tener que perder, y un concierto que tienen también preparado. Gracias y, bueno, espero que disfruten. Gracias. Señor presidente, señoras y señores, en mi humilde opinión sobre historia se puede escribir mediante tres principales procedimientos. En primer lugar, utilizando la imaginación y lo que resulta de ellos es la novela histórica, en la que la verdad queda muchas veces supeditada al éxito de la venta del libro que es gran parte de lo que se suele perseguir. Consecuentemente, en algunas ocasiones, el autor de novela histórica echa mano de cualquier argumento, por deleznable que tal sea. El segundo sistema es basarse solo en obras publicadas anteriormente, que no está mal, pero que sobre no aportar nada nuevo, encierra el riesgo cierto de incurrir en los errores de otros autores. Lamentablemente, en algunos casos, este sistema no alcanza a ser otra cosa que el consabido porta y pega, propiciado con impresionante fuerza desde la implantación de Internet, y que alcanza un intolerable nivel cuando en realidad lo que se hace es plagiar. Plagiar hasta las erratas de otros trabajos anteriores. Y el tercer sistema es muy sencillo. Localizar la documentación custodiada en los archivos, analizarla, extractarla y edificar sobre tan sólidos pilares el relato histórico que constituye una obra como la que esta noche nos alegra poder presentaros. La inmensa mayoría, la práctica totalidad de los libros hasta ahora publicados sobre Bernardo de Galvez, se han escrito mediante alguno de estos tres sistemas. Pero permítanme que les cite ahora un ejemplo sobre lo que ocurre cuando para hacer una obra sobre historia se utiliza esencialmente el segundo sistema. Si en Internet teclean Antonio de Galvez y Gallardo, el hermano menor de los cuatro hermanos Galvez, podrán comprobar que en el primer párrafo aparece esta rotunda afirmación. Esto es uno de los más deplorables ejemplos de la injusta y nefasta leyenda negra creada sobre los Galvez. Una leyenda absolutamente falsa, propagada por perversos historiadores que en vez de coger la senda que conduce a los archivos, tomaron el fácil camino de copiar o plagiar obras anteriores. Esta leyenda, la leyenda negra sobre los Galvez, no es más que otra página de esa infame leyenda negra sobre España que tan magistralmente ha sido analizada por la insigne investigadora malagueña María Elvira Roca Barea. Por ello, indagar la verdad, investigar las fuentes primarias para recuperar la digna memoria de los Galvez, insignes personajes de la apasionante historia de España, que fueron honrados y fieles servidores de su patria y de su rey, aún a costa de realizar extraordinarios esfuerzos o de correr grandes y graves riesgos, como fueron el ser ministro universal de Indias, el ser virrey de Nueva España y vencedor de los ingleses en Centroamérica o el ser el gran campeón de la independencia de los Estados Unidos con sus numerosas victorias, la última de ellas, como bien sabéis, la de Pantacola. Ese deber, el deber de recuperar la insigne memoria de los Galvez, es el deber que nosotros nos impusimos como Asociación Bernardo de Galvez hace ya diez años. Y ese es el caso del libro que hoy presentamos, en el que no hay un dato o una fecha o un detalle que, salvo humano error nuestro, no provenga o no haya sido contrastado en la ingente documentación conservada en los archivos. Ese es el apasionante trabajo que Francisco Cabrera y quien ahora os habla, hemos tenido la fortuna de poder realizar. Entre los casi cuarenta principales archivos y bibliotecas españoles, europeos y americanos, en los que hemos investigado, hay uno que resultó clave para el fin tan apasionadamente perseguido, el Archivo General de Indias. En él se conservan unos ochenta mil legajos, en los que están aproximadamente unos cien millones de documentos, que esperan a los investigadores que quieren acercarse a perseguir la verdad. Porque en ellos, en los archivos, está la verdad con mayúscula, y de ahí la importancia del tesoro documental que los archiveros custodian. Tal responsabilidad hace que constituyan un cuerpo extraordinariamente importante y benemérito para la cultura y para la historia. Pues bien, hoy tenemos un gran placer, una gran satisfacción, en poder presentar a don Antonio Sánchez de Mora, con el que tenemos el honor de contar hoy, que es jefe de referencias, es decir, la pieza clave, aunque todas las piezas son claves, del importantísimo acervo documental que se custodia en el Archivo de Indias. Es decir, para cualquier investigador que quiera profundizar con rigor en la amplísima historia del Nuevo Mundo que España descubrió y civilizó, el Archivo de Indias es absolutamente imprescindible. Por cierto, el Archivo de Indias fue fundado en el año 1785, si no recuerdo mal, por don José de Galvez, ese corrupto, ¿verdad? Ministro de Indias, ministro universal de Indias y, como todos sabemos, tío de Bernardo de Galvez, al que hoy estamos rindiendo un sincero homenaje en el día en el que se cumplen, como nuestro presidente ha dicho, los 231 años de su fallecimiento. Pero no vamos a entrar ahora a discutir si debió don José de Galvez crear el Archivo de Indias en Sevilla o en Málaga, en fin, tengamos la pieza en paz, ¿verdad? Pero volviendo al currículum de don Antonio Sánchez de Mora, cabe decir que es licenciado en Geografía e Historia y también doctor en Historia. Es profesor de la Universidad Pablo de Olavide, profesor invitado en la Universidad de Sevilla, técnico superior de Archivos, miembro del Benemérito Cuerpo de Facultativos Archiveros del Estado, miembro de varios equipos de investigación, autor de numerosas publicaciones, libros, artículos, ponencias, ha pronunciado bastantes conferencias, ha sido comisario de la exposición España y la aventura del Mar del Sur, que ha recorrido medio mundo, el mundo hispánico, de la mano de los Ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores. Y actualmente es también comisario de la exposición Sabores que cruzaron los océanos, que ojalá en el próximo año podamos ver todos en Málaga, si nuestras instituciones luchan por ello, cosa que no me cabe la menor duda que harán. Así que esta es la persona, el científico, que hoy tenemos la suerte de tener con nosotros para ilustrarnos con más que sobrado conocimiento sobre uno de los mayores tesoros documentales que España tiene, en el que se conserva una gran parte de la historia de la auténtica epopeya que supuso el descubrimiento, conquista, cristianización y civilización del nuevo mundo. Y ya, con la veña de nuestro presidente, damos la palabra a don Antonio Sánchez de Mola. Muchísimas gracias, Manuel, por tan buenas palabras. Muchísimas gracias a la Asociación Bernardo de Galvez por invitarme a participar en este evento al Ayuntamiento de Málaga y a todas las instituciones que lo han hecho posible. Y, bueno, me quedo casi sin palabras por estos elogios. Cuando a mí, pues, casi que me he acordado de la expresión tan conocida de zapatero a tus zapatos. Sí, uno tiene una trayectoria, pero la trayectoria no deja de ser el resultado del esfuerzo diario por aquello que nos inquieta, nos interesa y muchas veces nos quita el sueño. Es curioso porque, sin saberlo, hace dos años, yo que estoy un poquito aficionado al Facebook, pues me lo ha recordado, tiene buena memoria, y hace dos años tuve que ir a Madrid como correo para, creo que fue para recoger unos documentos de la exposición que la Casa de América tenía sobre Bernardo de Galvez. Y me hizo una foto al lado de la escultura tan fantástica que hay allí, qué casualidad dos años hace que estuve entonces, dos años después, aquí hablando de Bernardo de Galvez, pues no está mal, el destino será el que nos va llevando a veces hacia determinados temas. Yo vengo a hablar sobre la historia y los fondos documentales del archivo de Indias, como archivero. Pero no voy a dejar de acercarme a la figura de don Bernardo de Galvez, que voy a tomar como ejemplo, uno de tantos ejemplos que se pueden plantear en un archivero, en referencias, por parte de un investigador, un usuario, una persona que se inquieta por estos temas. Y en este sentido, pues, siempre me gusta, y a veces utilizo los mismos ejemplos, porque son distintos los usuarios, pero los ejemplos son recurrentes, en el archivo de Indias se puede investigar de todo, como en todos los archivos. Y siempre puede haber algo novedoso, algo extraño, algo curioso que pueda aparecer. Yo no me atrevo ya a decir de un país del mundo donde no haya un documento o una referencia del archivo de Indias, como en otros muchos archivos, pero el archivo de Indias tiene una proyección internacional. Temas hay miles, temas históricos, por supuesto, figuras importantes para la historia de América, zonas anónimas, pero también yo he asesorado, he facilitado el acceso y orientado en la medida de mis conocimientos y las posibilidades que tenemos, pues, usuarios que vienen preguntando e investigando sobre antecedentes del cultivo de perlas en el Caribe para hacer un estudio actual sobre la salud de los corales y de las poblaciones coralinas del Mar Caribe, investigaciones sobre vacas marinas, buscando antecedentes de vacas marinas, investigaciones sobre cuerpos indígenas o incluso buscar antecedentes de huracanes, pero no por un interés histórico, sino por el interés de las aseguradoras de ver si es algo fruto del cambio climático o fruto de un fenómeno cíclico del clima, lo cual es muy importante para la economía de esas empresas. O sea, que temas hay miles y ahí el archivero, pues, intenta orientar, intenta ayudar y aunque yo le tenga cariño a don Verano de Galvez, pues, no deja de ser un tema más que otros muchos sobre los cuales uno tiene que abstraerse del interés y quedarse en qué herramientas tenemos, esos que decían antiguamente los instrumentos, los documentos, esas fuentes documentales, con las herramientas que hay, con esas fuentes documentales en el archivo, cómo podemos orientar al usuario para que pueda siempre con el menor tiempo y el menor esfuerzo, pues, localizar aquello que está buscando. Hay veces que con éxito, otras veces que no, y otras veces en los que, pues, por casualidad aparece algo. Me ha gustado la reflexión que ha hecho Manuel Olmedo sobre el escribir libros llevados por la inspiración, por la imaginación, por la lectura de obras, pero sobre todo acudir a las fuentes, las fuentes primarias de información. Dejar que los documentos nos cuenten eso que les dio origen, porque los documentos nacen, porque alguien decide escribir y transmitir una información con fines diversos, pero ahí están. Bueno, hay muchas veces que hay que dejarse llevar e incluso dejar que la imaginación, pues, a ver, qué nos sugiere, hacia dónde avanzar. Con lo cual, pues, no está de más el reafirmar lo que ya Manuel Olmedo ha citado del interés por acudir a las fuentes, desde los archivos, del Archivo de Indias y de otros muchísimos archivos que siguen escondiendo mucha información y que siguen siendo fuentes interesantes y transmisoras de nuestra cultura, que es el legado que hemos recibido. Así pues, la historia y los fondos documentales del Archivo de Indias, voy a hacer, para no alargarme demasiado, una primera parte en la que voy a contarles a ustedes qué es el Archivo de Indias. Ya lo ha comentado Manuel Olmedo, lo fue fundado en 1785, a instancias de Carlos III y José de Galvez, en un interés por reunir esas fuentes históricas que en aquel momento la Ilustración, el interés renovado por la ciencia y la cultura, estaba llamando a acudir a esas fuentes históricas y darle un correcto tratamiento. También es cierto que el archivo entonces central, que era el archivo de Simancas, estaba bastante saturado y hacía falta aliviar espacio. Y también es cierto que había un interés político o intelectual por rebatir la leyenda negra, esa malvada leyenda negra, pero rebatirla reuniendo documentos con los que escribir una historia o documentar recientemente la acción de España en América. Eso y otros distintos motivos que se suman a ello, no voy a entrar en ello, fueron los que dieron lugar a la fundación del archivo de Indias en una sede ya existente, un edificio que no se construyó como archivo. Es la Casa Longa de Mercaderes, la sede de una institución creada para los cargadores de Indias, o sea, los grandes inversores en el comercio con América en el siglo XVI que acudieron a Felipe II y Felipe II apoyó el proyecto, les animó a hacerlo, les ayudó y aportó el arquitecto entonces importante en la corte, que era Juan de Herrera, para construir este fantástico edificio que fue sede del consulado de cargadores a Indias y que luego en 1785 cuando ya el consulado de cargadores a Indias se había trasladado a Dakar y junto con la Casa de la Contratación pues estaba un poco infrautilizado y parecía que era una sede idónea para la fundación de este archivo. Podría haberse fundado en otro sitio porque realmente el archivo de Indias lo que tiene es documentado o nace con la documentación de la administración central que estaba en Simancas o en la corte. Sí es cierto que en Sevilla aparte de este gran edificio estaban los fondos documentales entre Sevilla y Cal de la Casa de la Contratación pero pues no no sabemos si se hubiera fundado en otro sitio el caso es que se funda en ese edificio que se adapta se le otorga se libera de espacio se construyen estas fantásticas estanterías en estilo neoclásico que se integra muy bien en el estilo renacentista del edificio y así comienza la andadura esta institución este archivo que desde entonces ha estado siempre abierto a la investigación bien los fondos documentales del archivo de Indias y el contexto histórico de su creación nos hablan un poco de la peculiaridad de este centro por una parte la misma fundación del archivo de Indias tiene sentido en un marco general de reforma de la administración y de la administración del estado es un momento en el que hay un gran interés y José de Gálvez es un buen ejemplo de ello por mejorar el funcionamiento de la administración lo que ocurre es que esa mejora produce un aumento en la producción documental y ese aumento pues lo que hacía era ver el problema de donde conservar esa documentación histórica cuando el archivo de Simancas estaba saturado y todavía en la corte estaba esa ingente cantidad de documentos que se estaba produciendo había que buscar una solución y la creación de un archivo para las Indias entronca con la dedicación de José de Gálvez a la reforma de la administración en América y por tanto cobra sentido el reunir en este archivo esa documentación que recibía la corte de las instituciones americanas es por tanto una administración central son fondos de lo que puede ser cualquier ministerio lo que pasa que entonces había unas provincias unos distritos en América y es aquella documentación que recibe la administración central procedente de América junto a esos fondos aparecen los fondos de la casa de la contratación están los fondos de la casa de la contratación que era también un organismo centralizado aunque con sede en Sevilla luego trasladado a Cádiz pero que supervisaba el tráfico con América el tráfico de personas de bienes de barcos también de los caudales del Estado y por tanto puede considerarse una institución metropolitana o de administración central cuando ya en el siglo XVIII aparecen las secretarías de Estado a esos fondos de la administración central que era el Consejo de Indias institución creada para supervisar para gestionar desde la corte todo el gobierno de América e incluso también era el tribunal superior para todas las audiencias americanas por tanto tenía una función judicial muy importante asimismo también supervisaba los ingresos del Estado a través de la contaduría del Consejo de Indias era el órgano supremo para supervisar todo el funcionamiento del Estado en América en el siglo XVIII aparecen las secretarías de Estado dentro de esas reformas administrativas que se implantan en España y ya con José de la Secretaría Universal de Indias pues el archivo va a recibir tanto en esa época como sobre todo en el siglo XIX los fondos de esas secretarías de Estado de nuevo administración central algunos ejemplos totalmente aleatorios y subjetivos de la documentación del archivo de Indias hay documentación gráfica que aparece en los expedientes en su mayor parte el tratado de Tordesillas como una de las otras fundamentales me gustan mucho estos libros registros del Consejo de Indias porque hablan mucho de cómo funcionaba la administración desde el siglo XVI hoy en día hacemos dos tres cuatro copias las que hagan falta de cualquier pequeño oficio pero entonces era mucho más complicado y en el archivo de Indias cuando yo atiendo a algún visitante y pregunto bueno ¿qué creen ustedes que hay aquí? en el archivo de Indias no tenía por qué haber ningún original firmado por el rey de las órdenes que dirigía a las autoridades americanas es muy sencillo porque si yo escribo una carta y la envío a alguno de ustedes quien tiene el original es usted o yo el Consejo de Indias tramita las reales órdenes reales provisiones se envía en América y no está por tanto ese original firmado podrá haber una copia un borrador una minuta o en este caso estas copias registrales el antecedente de los registros de entrada y salida pues aquí se copiaba el documento entero y tiene el mismo valor legal que un original la fuente de información fundamental muestras de lo que era la vida de América en esos momentos la podemos ver a través de los fondos documentales del archivo de Indias poco a poco se fueron incorporando a lo largo del siglo XIX otros fondos documentales siempre dentro de esta temática americanista y procedentes de la administración central dirección general de correos por ejemplo que gestionaba las comunicaciones postales en toda América y con la península documentación la documentación de la casa de la contratación del consulado luego del juzgado de arribadas de Cádiz va a documentar todo ese tráfico en el Atlántico con América y luego poco a poco se incorporaron otros fondos y es curioso porque hay un fondo la excepción del archivo es la documentación colonial porque hasta ahora no hemos hablado de documentación colonial no se traen archivos americanos habrá fondos documentales sobre América pero no se traen archivos americanos el Virrey tenía su archivo en México el Virrey de Nueva España y ese archivo es el antecedente del archivo general de la Nación de México todos los grandes archivos históricos americanos o la mayor parte de ellos nacen como archivos de la autoridad española que había allí de hecho son archivos yo los llamo archivos hermanos porque si el Virrey inicia el trámite y gestiona un asunto concreto iniciará el expediente allí y por tanto según un expediente un conflicto de intereses entre dos administraciones en América en la América colonial podrá haber un archivo en el archivo del Virrey ahora el archivo general de la Nación de México cuando escribe al Consejo de Indias se continúa el asunto aquí hay dos expedientes sobre el mismo tema uno allí y otro aquí igual que tenemos hoy en día entre la delegación de Hacienda que hay en Málaga y el Ministerio de Hacienda que hay en Madrid y a lo mejor tratan sobre el mismo tema bien la excepción son los fondos coloniales que hacen estos fondos coloniales en el archivo de Indias es un poco peculiar no me voy a entretener en ello porque da para mucho no se traen deprisa y corriendo eso es así se llama Papeles de Cuba el destino quiso que me asignaran esa sección lo cual estoy encantado porque es trabajar con algo algo excepcional se deciden traer a mediados del siglo XIX se decide traer desde Cuba una documentación que había quedado allí almacenada en distintas instancias hay que reconocer por citar algunos pequeños detalles la fundación del archivo general de La Habana en 1856 si no me equivoco es el mismo momento en los mismos años en que se funde el archivo histórico nacional en Madrid el archivo de la administración central también en Alcanadera en este caso y el archivo general de La Habana para la documentación histórica o archivo intermedio e histórico de la administración española en Cuba y que hacemos con todo lo que hemos ido reuniendo procedente de Luisiana de Florida de México de Santo Domingo restos que nos vienen desde Venezuela pues no sabía muy bien qué hacer y se pasan varios años hasta que deciden traerlo al que era el archivo histórico del ministerio de Ultramar el archivo de Indias porque pertenecía al ministerio de Ultramar se trae esa documentación y se le queda el nombre de papeles de Cuba pero en el fondo ahí nos encontramos con una parte de documentos de la Capitanía General de Cuba y en el tema que nos interesa fondos procedentes de Luisiana y Florida resultados de los acuerdos internacionales con los Estados Unidos que sancionaban que España podría quedarse con esa documentación así pues en este caso sí archivos coloniales se trasladan primero a Cuba y de Cuba a Sevilla al archivo de Indias con algunos inconvenientes de algunas pérdidas el deterioro en Cuba había sido muy importante pero eso es que tenemos un fondo fundamental fantástico la documentación de la administración española en este caso en Luisiana y en Florida no en su totalidad pero sí gran parte y en algunos casos una documentación muy completa que se presta a estudios muy interesantes y acudimos así al nuestro ejemplo el ejemplo elegido Bernardo de Nájez la firma de Bernardo de Alves uno de los documentos del archivo de Indias bien me voy a saltar un poco en los detalles en contexto histórico Luisiana se incorpora a España en 1763 fruto de los acuerdos internacionales entre Francia Inglaterra y Gran Bretaña y España había una guerra previamente la paz que se firma después de esa guerra lleva como consecuencia que España pierda Florida pero recibe de Francia el territorio de Luisiana así pues ya es una situación peculiar un territorio administrado por Francia la Francia borbónica que recibe España con una población ya asentada algunos de origen inglés muchos de origen francés una colonia todavía en cierto desarrollo y España va a venir a potenciarla con esas reformas que están llevando adelante la administración del Estado y José de Galvez América y Bernardo de Galvez con él llega a Luisiana con ese espíritu reformador y eso va a producir muchísima movimentación algunos ejemplos el mapa del río Mississippi entregado por un explorador francés a la corte tenemos el archivo de Indias bien pues vamos a tomar Bernardo de Galvez Bernardo de Galvez como ejemplo yo no le voy a contar a ustedes la historia de Bernardo de Galvez sino cómo se podría investigar cómo se puede investigar sobre Bernardo de Galvez en el archivo bueno y una primera fase de su vida en la que estuvo destinado en las provincias internas al norte de la audiencia de Guadalajara actual territorios del sur de los Estados Unidos de la zona del suroeste Arizona California Texas toda esa zona tuvo un primer destino allí y para investigar sobre su actuación en aquella zona había que acudir a esa documentación que desde las autoridades españolas allí se remitían al Consejo de IE y las Secretarías de Estado que estarían dentro de la sección de gobierno en la subsección de Guadalajara audiencia de Guadalajara que incluye las provincias internas así pues la correspondencia de los gobernadores e intendentes de provincias internas o de Guadalajara documentación relacionada con la construcción el habituallamiento la dotación de tropas de las distintas fortificaciones y los presidios de las provincias internas cualquier altercado que ocurre con las poblaciones nativas por ejemplo podría investigarse la correspondencia de los gobernadores e intendentes e incluso porque no dentro de la sección México cuando sea el virrey el que interviene sobre un asunto habría que revisar la correspondencia remitida por los virreyes de Nueva España a la corte por eso estamos en la sección gobierno Consejo de Indias y Secretarías de Estado que están en esas subsecciones Guadalajara o México para investigar esta primera parte de la vida de Bernardo Galve sin embargo la siguiente fase en el periodo que vuelve a la península luego acude ya para hacerse cargo en el territorio de Luisiana y aquí nos encontraríamos con de nuevo lo mismo para investigar sobre los contactos o las gestiones de Bernardo de Galvez como gobernador de Luisiana podemos acudir a la sección gobierno subsección Santo Domingo porque se crea como audiencia de Santo Domingo y se le da ese nombre a la sección del archivo aunque luego Santo Domingo deja de ser la sede pero se mantiene como fondo o sección de documentación de todo el ámbito del Caribe e incluye por supuesto Cuba y Luisiana dentro de la sección Santo Domingo nos podemos encontrar series de correspondencia de gobernadores de Luisiana o del capitán general de Cuba aludiendo a asuntos de Luisiana siempre teniendo en cuenta que es aquello que se recibe y se tramite y se gestiona en la corte aparte de esta correspondencia que nos vamos a encontrar en distintas series llámese correspondencia hay otra que le llaman cartas y expedientes listos por el consejo pero en el fondo no deja de ser lo mismo administración central que tramita asuntos remitidos desde el territorio de Luisiana hay expedientes series de expedientes que tramita tanto la secretaría de estado las secretarías de estado como el consejo de indias no sé dotación de plazas de la audiencia o del cabildo de Nueva Orleans habrá que ver la documentación del consejo de indias pero también los expedientes de real hacienda son la fuente fundamental para investigar el comercio el contrabando y también los vamos a encontrar siempre dentro de la sección Santo Domingo que estamos hablando porque estamos hablando de aquello que llega a la corte incluso asuntos más específicos como el comercio y navegación a lo largo del Mississippi como se intenta potenciar el comercio con las poblaciones nativas y con las poblaciones que se van asentando a lo largo del río Mississippi o incluso ese contacto con los Estados Unidos con esos rebeldes norteamericanos a los que España va a apoyar Bernardo de Galvez el primero desde que llega y todo esto vamos a poder investigarlo en la sección Santo Domingo aquí hay algunos ejemplos por ejemplo este oficio de Bernardo de Galvez por el que toma posesión como gobernador de Lusiana en Nuevo Hermelance el 28 de enero de 1777 y aquí está la firma esa imagen que he puesto y por qué no se pueden investigar otras cuestiones también dentro de esta sección Santo Domingo el envío de pobladores desde Málaga aquí tenemos las cuestiones para enviar 16 familias desde Málaga que se enviaron para recoblar Lusiana incluso tenemos los nombres de las familias y en este caso un documento que nos habla de lo que costó por familia la cuestión del viaje enviar estas familias al lado tenemos una relación del número de personas que había por cada familia estamos hablando de 1777 y 1781 incluso asuntos más específicos un poco antes de llegar Bernardo de Galvez a Lusiana ya se había producido la ruptura de los rebeldes norteamericanos la convención de Virginia es un predio a la declaración oficial de la independencia de los Estados Unidos en este caso el estado de Virginia crea una convención con un presidente Pendleton y una serie de delegados y rápidamente acuden a España acuden al gobernador de Lusiana ofreciéndole la colaboración la amistad y aquí tenemos un documento original con las firmas originales de estos padres de la patria de Estados Unidos este documento es muy importante para la historia de Estados Unidos y en el mismo papel aparece un añadido parece un poco más detallado aquí ya se está poniendo en contacto a un general rebelde con el gobernador de Lusiana y esto vendrá acompañado de una nota que estamos hablando de mayo de 1776 y ya se está proponiendo por parte de los norteamericanos conquistar Pensacola y entregársela y ofrecérsela al rey de España como muestra de esa colaboración que quiere iniciar documento interesante uniformes Bernardo de Galvez se suma a ese apoyo a los Estados Unidos y cumple órdenes por eso aquí tenemos un oficio dirigido a su tío a José de Galvez dando cuenta de que aplica la orden recibida en 1776 para apoyar a los rebeldes norteamericanos todo esto en la sección Santo Domingo o sea administración central pero hemos dicho que tenemos una excepción la documentación aquí sí el archivo completo o en parte si se ha perdido algo el archivo colonial el archivo del gobernador de Lusiana este sí vino no solamente vino el de gobernador de Lusiana como jefe de la sección he iniciado el proceso de identificación de los distintos fondos productores que hay en ese conglomerado de documentos recibidos de Lusiana en Florida y los podemos encontrar incluso en lo que sería parte del archivo del intendente de Lusiana cuando es una autoridad independiente del gobernador el archivo de la real hacienda de Lusiana también de la real hacienda de Pensacola y de San Agustín la administración hacendística del estado de aquí casi completa es un fondo documental interesantísimo y muy poco estudiado documentación de los almacenes reales de la aduana de Nueva Orleans incluso de hospitales puestos militares comunicaciones internas entre los puestos militares y el gobernador de Lusiana todo esto va a dar lugar a un cruce de documentación y en este caso en esta sección vamos a poder investigar y ver que una carta de un delegado de un teniente de San Luis por ejemplo de Ilino de los ilinueses de la ciudad de San Luis pues el comandante se pone en comunicación con Bernardo de Gálvez gobernador de Lusiana y le envía una carta la copia o el borrador lo tendrá el comandante el original lo tendrá el gobernador de Lusiana en el fondo correspondiente al gobernador de Lusiana pero luego el gobernador va a escribir una carta al capitán general de Cuba informando de aquello que le ha contado el de San Luis de los ilinueses y entonces el capitán general de Cuba del cual también hay otro fondo incluido dentro de esta sección que sería el de la oficina del capitán general de Cuba ahí encontraremos la carta original de Bernardo de Gálvez con la copia de la carta de aquel comandante que recibió es más dentro de la sección Santo Domingo podemos buscar esa carta o ese oficio del capitán general de Cuba que da parte a José de Gálvez secretario de Estado de Indias de aquel problema que se ha iniciado en esa primera instancia que sería el comandante de San Luis un mismo asunto distintas fases en su tramitación y distintos fondos documentales donde podemos rastrear ese mismo asunto es muy raro tener en un mismo archivo todas esas fases y todos esos fondos documentales encadenados bien asuntos muy diversos como por ejemplo un recibo por la compra-venta de tres esclavos negros también de Nueva Orleans que tenemos aquí tenemos el detalle como veis ven ustedes muy deteriorado porque es una documentación que sufrió mucho de inundaciones solteras traslados durante el periodo ese desde finales o principios del siglo XIX hasta 1888 que se envía al archivo de Indias pasa por muchas dificitudes y tiene muchos años bien una relación de vecinos de San Luis de los Irmueses y Santa Genoveva o sea la ciudad de San Luis de 1779 e incluso contactos que tenemos comunicación entre Bernardo de Galvez y distintas personalidades de los Estados Unidos del querido Oliver Polo aquí tenemos una carta firmada por Oliver Polo entregada a José de Galvez es una documentación muy interesante la de Luisiana también porque hay contactos entre franceses ingleses rebeldes norteamericanos población francófona de la zona de Luisiana o que viene de Canadá españoles y tenemos documentación en inglés en francés y en español más documentación por ejemplo esta es una autorización a militares rebeldes para navegar por el río por el río de Mississippi el parque Bernardo de Galvez todo ese apoyo y luego pues incluso de esa documentación gráfica que aparece y que estaría en la sección mapas y planos tenemos por ejemplo este proyecto de medalla conmemorativa de la toma de Pensacola de la Real Academia de San Carlos de México de 1785 o sea ya cuando ya estaba Bernardo de Galvez en México bien aquí tenemos pues una licencia para recoblar a una familia canadia por ejemplo con su propio pasaporte cuando abandona Luisiana durante un pequeño periodo de tiempo es capitán general de Cuba apenas deja documentación el periodo que está porque no llega a ser una gestión efectiva si no recuerdo mal pasa a Nueva España como virrey y ahí sí hay un periodo en el que deja documentación volveríamos otra vez a aquello que hemos hablado sección gobierno subsección México en este caso para ver la correspondencia de los virreyes de Nueva España correspondencia duplicados etcétera series que nos vamos a encontrar de nuevo en la sección México dentro de gobierno incluso alguna documentación gráfica relacionada con la construcción del palacio de Chapultepec que sabemos que es el matado Bernardo de Galvez alguna documentación gráfica de la ciudad de México de aquellos años en 1793 si no me equivoco esto de la Plaza Mayor un plano de la ciudad de México incluso noticias tanto de la toma de posesión como virrey de Nueva España que tenemos aquí de su llegada y también de su fallecimiento la audiencia de México comunica el fallecimiento de Bernardo de Galvez tenemos también el material aquí pero siempre hay algo nuevo que descubrir siempre hay algo más antes hemos estado hablando sobre esto en todos los archivos siempre puede haber algo más algo que se pasa por alto algo que no miramos con los ojos que teníamos o que tienen otros investigadores algo que se puede pasar desapercibido y no le damos importancia y de pronto qué maravilla el sello del apellido Galvez no el sello de Bernardo de Galvez ni el sello ni el escudo de armas que tuvo ni el emblema del yo solo a raíz de Pensacola sino el escudo familiar del apellido Galvez o Romeo es una de las versiones que hay estampado aquí lo tenemos en lacre en una certificación de Bernardo de Galvez dada en Nueva Orleans el 10 de marzo de 1777 en un estado de conservación fantástico precioso desapercibido dentro de un legado ¿por qué? porque nadie le ha prestado atención y ahí se ha quedado siempre hay algo que se puede descubrir así que con esto pues muchísimas gracias espero que más que que le haya gustado que les haya animado a investigar y no ya sobre Bernardo de Galvez sino sobre cualquier tema sobre cualquier tema los archivos están abiertos a que lleguen los investigadores los usuarios no hay que ser un gran investigador de reconocido prestigio para venir a un archivo simplemente hay que tener voluntad de aprender y de investigar es cierto que hay que tener unas opciones previas según se va a cada archivo hay que formarse a mí me enseñaron en la universidad cuando yo fui cocinero antes que fraile porque yo he sido las dos cosas historiador y archivero pues me acuerdo una profesora que me decía que una investigación es como subir una escalera no se puede subir de 10 en 10 hay que ir escalón a escalón pues esto es lo mismo primero hay que leer hay que documentarse hay que aprender un poquito y cuando ya se va teniendo una noción amplia entonces está uno preparado para continuar investigando sobre algo nuevo y ahí acudimos a las fuentes documentales pues vengan a los archivos que hay mucho por el destino un poco yo voy a agradecerle a Antonio Sánchez la gran conferencia de Grosado y le voy a imponer el ping de la asociación Bernardo de Arles una miradita por aquí bueno y ahora terminamos este acto con tres cancioncitas que nos van a animar la noche de modo que espero que que la reciban con alegría adelante viviendo España y con esto creo que podrán darse cuenta de ese significado que nos abraza que nos abraza paloma paloma buscando cielos más estrellados donde entendernos sin destrozarnos donde sentarnos y conversar España camisa blanca de mi esperanza la negra pena nos atenaza la pena la pena dejar plomo en las alas quisiera poner el hombro y pongo palabras donde así siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar España camisa blanca de mi esperanza a veces madre y siempre madrastra navaja barro clave la espada la muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual la muerte de mi esperanza y al fin España, camisa blanca de mi esperanza, de fuera o dentro, dulce o amarga, de olor a incienso, de cal y caña. ¿Quién puso el desasosiego en nuestras entrañas? ¿Nos hizo libres pero sin alas? ¿Nos dejó el hambre y se llevó el pan? Es España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto, me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa, de perenín a ningún lugar. Como todos sabéis, acabo de cantar María Victoria Olmedo Casares, con la que tengo un cierto parentesco. Y seguidamente, pues otra voz preciosa, la de Alba, es la que nos va a interpretar otra canción que también tiene mucho que ver con nuestra patria. ¡Gracias! 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 Bien, como habrán podido comprobar, hoy es una noche de primadonas y la tercera persona que va a interpretar una canción, por favor, ¿cómo es tu nombre? Cristinita. ¿Y tus apellidos? Primero, Carlos. Ah, pues coincide con la primera que ha cantado antes, ¿verdad? Pues qué alegría. Qué casualidad. Esto es que se queda con familia, ¿verdad? Pues bien, con la canción que va a interpretar Cristina, terminará el concierto y el acto concluirá cuando nuestro presidente lo disponga. Allá por la tierra mora, allá por tierras lejanas, un soldadito español. De esta manera cantaba como el vino de Jerez y el vinillo de Rioja, son los colores que tiene la banderita español. La banderita española, cuando estoy en tierra extraña y contemplo tus colores y me acuerdo de mi España. Y el vinillo de Rioja, si yo te querré, banderita de mi alma, te lloro y las lagrimitas se me salen a la cara. Y el vinillo de Rioja, son los colores que tiene la banderita española. La banderita española, banderita, tú eres roja, banderita, tú eres su aldad. Lleva sangre, llevas oro en el fondo de tu alma, el día en que yo me muera y esté lejos de mi patria. Solo quiero que me cubra, solo quiero que me cubra, solo quiero que me cubran con la bandera de España. Banderita, tú eres roja, banderita, tú eres su aldad. Lleva sangre, llevas oro en el fondo de tu alma, el día en que yo me muera. Y esté lejos de mi patria, solo quiero que me cubran con la bandera de España. A mí no me queda sino agradecer a estas tres preciosas voces y a esas manos virtuosas que hayan cerrado el acto. Por supuesto, agradecer a Antonio Sánchez de Mora su disertación. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia y por su atención. La Asociación Bernardo de Galvez está a su disposición para lo que podamos echarles una mano en cualquier cosa que esté relacionada, como saben, con Bernardo de Galvez, con su familia y con lo que es la época del siglo XVIII. Muchísimas gracias. Ahora pueden recoger el libro que la Asociación les otorga. Muchas gracias. Buenas noches.